Hoy te platicaré de la entrada del ejército en Iguala. Con la llegada del prista David Gama como alcalde de Iguala, llegaron también las amenazas en su contra por parte de la delincuencia organizada. Y no solo eso, también comenzaron a ser reportados ataques contra la población y presuntos integrantes del grupo rival que amenazaba al Edil. Así pasó Iguala en los años 2021-2022 y así ha pasado este 2023, cuando empleados del ayuntamiento han sido objetos de ataque de sicarios y han comenzado a aparecer narcomensajes de amenaza dirigidos al alcalde y al síndico procurador y con advertencias dirigidas a todos los empleados del ayuntamiento. Es en este contexto que el alcalde ordenó cerrar todas las oficinas municipales hasta nuevo aviso y es en el mismo contexto que el ejército ha entrado al municipio para dar protección a los trabajadores del ayuntamiento. Bienvenidos al caporal del 24 de junio. ¡Comenzamos! La delincuencia organizada infundió tanto temor en Iguala que el alcalde decidió suspender las labores para todo el ayuntamiento justo por temor a ser víctimas del narco. Lo que estás viendo en pantalla es uno de los tantos elementos considerados por el alcalde para tomar la decisión de suspender actividades. Pero voy por partes. Te presento al alcalde de Iguala. Lo estás viendo en pantalla. Él es el priista David Gama Pérez. Él llegó al cargo el 29 de septiembre del 2021 y apenas unas horas antes de asumir el puesto fue encontrado esto. Te muestro ahora, te comparto esta imagen. Fue encontrado esto afuera de las que fueron sus oficinas de campaña. Se trata de un vehículo con cuatro cadáveres en su interior. Eran los cuerpos de cuatro de veinte personas que horas antes habían sido asesinadas presumiblemente por el cártel de la sierra. Este hecho marcó la administración del nuevo edil ya que durante todo su periodo ha sido acosado por la delincuencia organizada. Cuatro días más tarde de ese acontecimiento el 3 de octubre del 2021 a un evento cultural que se realizaba en el centro de Iguala llegaron hombres armados y abrieron fuego. El balance reportado en aquella ocasión fue de dos personas heridas entre ellas un niño. Agáchense, 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 agáchense. Vete para acá, vete para acá. Agáchense. Estamos transmitiendo en vivo, amigo. Tírese el piso, tírese el piso, tírese el piso a todos. Tírese el piso a todos. Guárden la calma, por favor, guarden la calma. Por favor, guarden la calma. Solamente agáchense. Vamos a interrumpir la transmisión, amigo. Cuatro días después, el 7 de octubre, también de ese 2021, comenzó a circular un video en redes sociales en donde hombres armados que se identificaban como integrantes del cártel de la sierra lanzaban una amenaza al alcalde y lo acusaban de haber negociado con un integrante de su grupo rival, el cártel de la bandera. Este video que verás a continuación es un fragmento de aquel mensaje, pero antes, quienes conocen este espacio saben que no acostumbro compartir mensajes de este tipo, ya sean videos o de carteles. Sin embargo, en esta ocasión estoy haciendo un par de decepciones debido a que forman parte importante, parte principal del contexto del problema que acecha hoy en Iguala Guerrero y que han llevado al alcalde a suspender las labores este pasado jueves. Ahora sí, te voy a mostrar un fragmento de ese video en donde reprochan el presunto apoyo del gobierno municipal a la bandera o a Guerreros Unidos. Y a toda esa gente que siga por mínimo apoyando a los muertos de hambre de los Guerreros Unidos o la bandera, les vamos a reventar su... Sobre cada uno de estos episodios tienes un video disponible en este espacio y no solo sobre el alcalde de Iguala han pesado precisamente estos amagos. En Guerrero también han sido amenazados por la delincuencia organizada al menos otros 12 alcaldes. Sobre 11 de ellos te platiqué en este video que te muestro en pantalla. Aquí te conté cómo el pasado 27 de abril de este 2023, la morenista gobernadora Evelyn Salgado se reunió con alcaldes y legisladores que aseguraron estar siendo amenazados por el grupo delictivo de los Tlacos. A esa reunión asistieron los alcaldes de Arcelia, Kutzamala, Pungarabato, Tlapehuala, Juchitlán del Progreso, San Miguel, Totolapan, Coyuca de Catalán, Tlachapa, Tlalchapa, Sirándaro de Los Chaves y Apáxtla de Castrejón. También hubo integrantes del Cabildo, de Tololoapan e Xcateopan, de diputados locales de Florañorbe, Adolfo Torales, catalán, y Elsie Camacho Pineda, así como el diputado federal, Rainel Rodríguez. Esta reunión, lejos de resolver el problema, lo agravó. En respuesta a esta reunión, la Fiscalía General de Justicia del Estado hizo un operativo en donde decomisó autos de lujo a la familia michoacana. Sin embargo, algunos de los alcaldes que acudieron a esa reunión con la gobernadora acusaron a la Fiscalía Estatal de haber hecho los operativos fuera de la ley y de estar haciendo los operativos en represalia a las exigencias expuestas a la mandataria estatal sobre el que estaban siendo intimidados por la delincuencia organizada. De tal forma, que los mismos alcaldes que encabezaron, que estuvieron protestando, encabezaron manifestaciones en sus propios municipios y el tema se complicó, ya que entre las autoridades municipales y estatales comenzaron a acusarse entre sí de ligas con grupos rivales de la delincuencia organizada. Le decimos, señora gobernadora, tome cartas en el asunto. La Tierra Caliente está unida y no vamos a permitir que nos sigan, que sigan abusando de nuestra gente. ¡Fuey, fingiría! 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 Sobre todos los casos a los que he hecho mención en esta transmisión, te he traído un video a este canal, te voy a dejar las ligas en la caja de comentarios por si quieres detalles de cada uno de estos episodios. Regreso al caso Iguala. El pasado 8 de junio de este mismo año, ya de este 2023, a las oficinas de la Sindicatura Obras Públicas y Regiduría del Ayuntamiento llegaron tres hombres armados y abrieron fuego. Por fortuna no hubo personas heridas, pero desde entonces en esas oficinas hay personal de seguridad de forma permanente. No solamente eso, el alcalde también comenzó a recibir amenazas a tal grado que el Secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Gómez Méndez confirmó que el Edil ya empezó a recibir protección de la Policía Estatal y también de la Secretaría de Marina. Actualmente, no solamente este Edil está recibiendo este tipo de protección de la Policía Estatal, también lo recibe Indiana Costilla, alcaldesa prista de Juan R. Escudero, quien el pasado 9 de diciembre del 2022 fue atacada a tiros junto con sus escoltas cuando viajaba en la carretera federal Tecoanapa, Tierra Colorada, ataque del cual resultó ilesa, pero en donde dos de sus escoltas también resultaron heridos. Otro que también recibe protección es el periodista Rogelio Ramos Tecorral, alcalde de Ciclala, que denunció haber sido amenazado por escrito. Pero me regreso nuevamente al caso de Iguala. Como puedes notar la situación en el estado de Guerrero es bastante complicada para los alcaldes. Apenas el pasado miércoles 21 de junio alrededor de las 2 de la tarde hombres armados a bordo de una motocicleta mataron de 6 tiros a un trabajador de parques y jardines cuando limpiaba la ciclovía en las instalaciones de la Feria de la Bandera, instalaciones que pertenecen al ayuntamiento. Más tarde, cerca de la medianoche, una camioneta fue incendiada en la misma zona y allí fue dejado este mensaje que te vuelvo a mostrar en pantalla, te lo mostré al principio de esta transmisión. Aquí los delincuentes amenazan a los trabajadores del ayuntamiento para que no acudan a trabajar hasta nuevo aviso y mencionan por su nombre al alcalde y al síndico procurador. Y es justo en este contexto que el pasado jueves el alcalde ordenó suspender las labores del ayuntamiento hasta nuevo aviso. Las oficinas del gobierno municipal permanecieron todo el día cerradas ante las amenazas de la delincuencia organizada y la incertidumbre de la población al no existir un pronunciamiento oficial dirigido a los habitantes. Si bien todo fue sorpresivo el jueves la sorpresa siguió al día siguiente es decir ayer viernes al municipio llegaron elementos del ejército y de la policía estatal y resguardaron las oficinas del ayuntamiento para que sean abiertas nuevamente. Solamente el DIFO municipal y la guardería no abrieron por temas de seguridad evidentemente pero de ahí en fuera todo se normalizó y digo normalizó entre comillas porque comenzó a operar en medio de un fuerte dispositivo de seguridad lo cual no es normal. El secretario general de gobierno Ludin Marcial Reynoso confirmó la reanudación de las actividades en el municipio con vigilancia de soldados del 27 batallón de infantería. A la par del resguardo también se reforzaron los patrullajes en las calles con elementos federales y estatales. Sin embargo a pesar de todo la violencia no cesó ayer mismo al mediodía en Iguala hombres armados robaron un camión asesinaron a uno de sus ocupantes y dejaron heridos a dos de ellos. En el municipio también de Taxco de Alarcón están viviendo una crisis similar a la de Iguala son municipios conurbados. El martes pasado fue revelado que siete policías municipales estaban desaparecidos ese mismo día fue encontrada una granada en un área del ayuntamiento que fue recogida y detonada de manera segura por elementos del ejército y al día siguiente el miércoles fue asesinada una persona cuando salía de las oficinas administrativas del Panteón Municipal con la diferencia de que en Taxco las autoridades no han cerrado las oficinas ni el gobierno federal ni estatal han implementado un operativo especial enfocado en la seguridad de las autoridades municipales. Esto que te muestro en pantalla son imágenes de los operativos de la policía estatal en las calles de Iguala y la presencia militar del ejército en las instalaciones del ayuntamiento algunas de estas imágenes han sido dadas a conocer por el medio local diario 21 así de intensas están las cosas en Iguala donde pareciera que el problema es nuevo pero como pudiste apreciar lleva ya varios años lleva ya varios años siendo conocido pero apenas se movilizan las autoridades ante lo grave de la situación y no es una situación exclusiva del municipio de Iguala sino varios municipios están teniendo también problemas con la delincuencia organizada esto es lo que está ocurriendo ¿qué opinas al respecto? no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas gracias ¡Gracias!